Hola, hoy desde este sitio tan maravilloso, idílico, aquí en Hanover, donde estoy impartiendo un workshop, pues te quiero mandar una pregunta muy poderosa, una pregunta muy potente, pero bueno, te voy a enseñar un poco para que veas el jardín. Este es el aula donde doy la clase. Y bueno, la pregunta que quiero hoy compartir contigo es que te hagas la siguiente pregunta. ¿Qué podría conseguir hoy si yo mismo no me boicotease o si yo mismo no me pusiese impedimentos? Es una pregunta muy poderosa porque muchas veces nosotros mismos somos los que, no solamente el reto que existe externo, por ejemplo en tenis, de jugar con el contrario, sino que nosotros también estamos ocupados con nosotros mismos, con nuestros miedos, con nuestras dudas, con nuestras inquietudes y con cosas que sabemos que no funcionan para conseguir el objetivo. Y entonces nos frenamos con pensamientos como, buah, qué malo soy, con esta actitud nunca voy a llegar a ningún lado, pensamientos que nos van carcomiendo por dentro, o si no meto primeros mejores saques no voy a llegar nunca a ningún lado, o distintos tipos de pensamiento. También como entrenador, pues que llegas a dudas que tienes sobre ti mismo con este tipo de padres, con este tipo de jugadores, que tienes sobre problemas que tienes con tu trabajo. O sea, pensamientos que te están impidiendo el hacer lo que toca cuando toca. Y bueno, pues te voy a poner un ejemplo muy concreto. Uno de mis jugadores a los que yo estoy llevando ahora, pues en un coaching que hemos hecho por Skype, me comentó, es un jugador que consta como muy talentoso, que tiene muchísimas posibilidades de llegar a ser profesional, y lo que le pasa a él es que cuando las cosas no salen bien se desmotiva y tira un poco los partidos. O sea, no lucha. Entonces me comentaba el otro día en nuestro coach y me dijo, pues mira, Maite, hay alguien que me dijo algo que creo que es verdad. O sea, después de las preguntas que yo le estaba haciendo, analizando esa situación, por qué se desmotiva, por qué deja de luchar, por qué tira los partidos, me decía, es que si yo luchase al 100%, no tendría ninguna excusa si pierdo. Entonces el perder, como no me gusta, pues prefiero tener la excusa de no haber luchado al 100%, porque siempre puedo decir, bueno, si hubiese luchado hubiese podido ganar, y le dije, bueno, pues es un comentario, un análisis muy acertado y muy inteligente, porque realmente lo que me estaba diciendo este jugador es el impedimento que se estaba poniendo a sí mismo, pero al mismo tiempo, o sea, me estaba diciendo el precio, que era, hablamos del precio que está pagando por ese impedimento que se está poniendo, el precio es que nunca va a saber qué potencial puede tener, pero el beneficio es que tiene esa excusa para no saber nunca qué pasaría, o sea, siempre tiene como una excusa de, bueno, no he ganado o he perdido por esto, no porque sea malo, no porque, o sea, el problema que tenía es que si pongo el 100% y encima pierdo, pues me quedo que no, no. Y entonces en el coaching lo que vimos es evaluar por qué piensa él que una derrota o perder es algo negativo, es algo que él ahora mismo mentalmente y emocionalmente está dirigiendo contra sí en vez de a su favor. Entonces, bueno, simplemente te mando esta pregunta para que tú veas lo importante que es que cada uno de nosotros se quite los impedimentos que tenemos todos nosotros para poder avanzar y para poder conseguir el resultado que deseamos, obtener menos resultados que no nos gustan, que no deseamos. Y eso es exactamente lo que hago en mi coaching. Aparte de aprender técnicas de psicología del deporte, de regulación mental, de pensamientos, emociones, visualización, etc., etc., lo que hago es mirar el meollo, cuál es el núcleo, el sistema mental emocional que te está impidiendo dar el siguiente resultado. En este caso, con este jugador, era ver su interpretación sobre ganar y perder y, bueno, luego nos fuimos más profundamente, él se reconoce con sus resultados. Si tengo resultados buenos, soy bueno, si tengo resultados malos, soy malo. Entonces, un poco la idea de que yo no soy mis resultados y no tengo resultados y eso te quita muchísima tensión, muchísimo estrés y te permite dar más el 100% sin desanimarte y te hace estar mucho más motivado. Esto es solamente un ejemplo de lo potente que puede ser el dedicarse a investigar qué son los impedimentos que yo mismo tengo. Algunos soy conscientes y otros simplemente veo que me enfado, que no gano partidos, que mi rendimiento se estanca, que no estoy tan motivado, que no estoy luchando. Entonces, si tienes algo así, yo te aconsejo, porque yo también lo hago para mí misma, con mi empresa, en mi vida en general, en muchos niveles, temas de salud, de pareja, de profesional, el mirar qué cosas, qué patrones tengo yo que me están impidiendo. O sea, yo también cojo coaching y es una herramienta muy poderosa, muy potente para poder quitarse esos impedimentos, para que tú puedas tener un sistema mental emocional que está funcionando bien y que te acompaña y te refuerza para conseguir tus sueños y tus objetivos. Y eso es lo que yo más deseo, que tú consigas tus sueños personales y profesionales en la vida y que no te pongas tus impedimentos a ti mismo, que se pueden eliminar muy fácilmente teniendo unas cuantas sesiones de coaching. Bueno, pues con este mensaje, desde este sitio tan preciso como veis, con una luz ahora de la tarde, ya acabamos de dar el workshop, mañana continuamos, pues he decidido mandaros este mensaje, inspirada también por la conversación de coaching tan maravillosa que he tenido con este jugador. Y nada, desearos que vaya todo bien, que tengáis mucho éxito y hasta la próxima. Un abrazo, chao.